Siempre el encuentro con amigos y compañeros es muy bueno, estar acá en nuestro barrio con Mar es el doble de bueno. Y celebrar una acción colectiva de debate, de pensamiento, porque eso es un local como el que tenemos acá en La Lucila, es muy bueno. Siempre ha tenido las puertas abiertas, más allá de cualquier instancia de resultado coyuntural, es un lugar donde puede ir cualquiera y precisamente, bueno, transitar los distintos momentos que vive el país, en algunos momentos sentirte reconocido, que no estás solo, que tenés un pensamiento común, y en otros, bueno, de proponer ideas, de proponer acciones y de seguir esto tan maravilloso que tenemos, que está siendo un poco agredido últimamente, que es la democracia. Bueno, y en ese sentido, ¿crees que es oportuno en este momento que hay una necesidad del militante de ir encontrando respuestas y refugio también en sus referentes? Por supuesto, y aparte yo reivindico mucho lo que es la posición de un militante, porque a veces para bajarte el precio dicen que es un periodista militante o un artista militante, y para militar tenés que conocer la historia, tenés que conocer la coyuntura nacional, internacional, a veces especializarte en temas que no eran los de tu vocación, ¿no? A veces hablamos de energía, de agricultura, de distintas cosas que te completan como persona. Por eso a veces ese impulso que uno tiene participativo es bueno canalizarlo. En algunos lugares hay entidades propias, si estás afiliado a un sindicato, si estás en una facultad, si estás en los propios centros de estudiantes, y el que está más suelto creo que puede buscar en los locales políticos de cualquier color, el que le interese, donde referenciarse. Así que es bueno poder celebrar que está hace un año un verdadero grupo sin fines de lucro, porque hasta hay que juntarse para agarpar los gastos que genera lo físico de esto, ¿no? Lo de la patria es el otro, no es un eslogan. Cuando uno siente una gran satisfacción espiritual es cuando encara un episodio con otra persona. Generalmente ponerle ahora en las fiestas nos da mucha más satisfacción dar un regalo que recibirlo, porque si uno puede colaborar a la alegría de un niño, de un familiar, de un amigo, se siente mucho más realizado. Entonces eso de pensar al otro como un sujeto protagonista, y en este caso en la militancia política se siente al otro como un ente emisor, no solo receptor. Yo en estos encuentros soy uno más, no es que la gente se reúne porque va a Copani, que lo convierte, si no, en un ente receptor a ver qué nos va a proponer él y nada más. Y acá nos nutrimos todos de todos y es bueno. Como en cualquier espacio colectivo legal, porque hay algún espacio colectivo que se puede juntar para hacer cosas nocivas. Cualquiera, los espacios religiosos. El mismo Papa Francisco ha dicho hace muy poco que el buen cristiano tiene que participar en política y lo desarrolló con mucha más claridad de lo que lo puedo hacer yo.